¿Qué es la idea de la Junta Departamental? En lo personal vamos a acompañar la iniciativa porque entendemos que es darle soluciones a la gente en cuestión de vivienda. Todos sabemos la problemática de vivienda que tiene este departamento, más que nada la ciudad, zonas problemáticas como las zonas inundables y demás que han ocurrido y cada vez más a menudo. Creo que es una buena iniciativa a un costo no tan alto porque por lo que manifiesta el Intendente se entregarían en primera instancia unos 500.000 dólares. El resto sería a pagar excediendo los tres años que quedan de gobierno a este gobierno departamental. Por eso es que se necesitan mayorías especiales dentro de la Junta Departamental. Nosotros acompañaríamos desde lo personal más allá de la postura que nuestro partido tenga o tome sobre el tema. Pero nosotros creemos que la construcción de vivienda es algo que debemos acompañar todos los partidos políticos y esa es la responsabilidad para darle soluciones a la gente.